Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA V y en el caso de hoy enseñaré dónde encontrar las motos de policía. Bueno, para encontrar las motos de policía tengo que decir que es algo de forma random, que no tiene por qué aparecer. Pero bueno, mayoritariamente le vamos a encontrar las motos por aquí, justamente por aquí. Fijaros el mapa, esta es la zona donde vamos a poder encontrar las motos. Y en muchas ocasiones cuando pasemos por esta zona, pues vamos a encontrar aquí justamente por esta parte, por aquí. Vamos a encontrar como una especie de control policial, como el típico radar que te ponen para la gente que va muy rápido. Fijaros cómo los coches van aflojando a medida que ven el radar, lo típico que se hace a la vida real. Y bueno, aquí como estamos viendo hay motos de policía. Como siempre he dicho, hay más zonas donde ponen radares, pero la zona donde más frecuente ponen radares es justamente por aquí, justamente aquí donde ponen North to Mass, Lago Zancudo. Así que por aquí podemos encontrar la moto policía. Y nada, voy a enseñar la hora a la que vengo. Son las 10 de la noche. No sé si es la hora que aparece, pero bueno, a las 10 de la noche me ha aparecido a mí. A lo mejor a ti te aparece a las 7, al otro a las 10, al otro a las 3. Y ya obviamente, pero va a aparecer seguro. Si no aparece la primera nos podemos dar una vuelta hasta que aparezca. Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo por aquí. Por supuesto voy a coger la moto del policía. Se pondrá de mala hostia, pero bueno, da igual. Así que voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te guste y nos vemos en la próxima. Adiós.